Y hoy se realiza la reunión de la Junta de Coordinación Política para definir el procedimiento para la restitución o remoción del titular de la FEPADE. Me enlazo con mi compañero Víctor Mayén, quien se encuentra en el Senado. Adelante con esta información, Víctor. Muy buenos días. Muy buenos días, Abril. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. En este momento está reunida en privado la Junta de Coordinación Política, donde los coordinadores de las principales bancadas, bueno, están deliberando cuál será el método para ponerlo a consideración del Pleno para restituir o no a Santiago Neto Castillo como titular de la FEPADE. Tomando en cuenta que es una ocasión inédita, pues esta Cámara nunca se había presentado este escenario que hoy estamos atravesando en estos momentos. Comentarte que, bueno, existen algunas informaciones preliminares que probablemente mañana sean citados ante el Pleno. El titular de la PGR en funciones, Alberto Elías Beltrán, y el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, para que argumenten sus dichos sobre el primero, la destitución de Santiago Nieto, y el segundo por haber violentado el debido proceso de una investigación en la que presuntamente se involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Después de que esta reunión de la Junta termine, bueno, los coordinadores ofrecerán para dar a conocer cuál fue el método acordado y cuándo será el día de esta comparecencia, que bueno, todo se perfila a que sea mañana y que mañana mismo se vote cuál será el destino de Santiago Nieto. Muy bien, Víctor Mayen, gracias por esta importante información. Seguimos al pendiente.